Oye, hay otra vecina, y esto es en San Ramón, hay otra vecina que por el contrario la han funado con carteles, con gritos, ya no la aguantan más. Y te voy a contar, la acusan de denunciar por cualquier cosa a los avistantes de las cuadras y es que parece que la señora es realmente enojona. Mira, no se podía hablar de la posible, de la apacible vida en la calle Emiliano Figueroa, en la comuna de San Ramón, porque los ánimos de aquellos que residen en las proximidades de una casa cuyas ventanas y puertas están enrarecidas y donde hay un cupido matorral impregnado de un penetrante olor, ya les voy a contar a qué, no dejan dudas de un conflicto. Aquí hay una vecina llamada Margot Arenas que no nos deja vivir en paz desde hace muchos años. Ella ha puesto unas 30 denuncias y demandas contra los vecinos por cualquier cosa. Mira, si pasa un chico en patineta, a ella le molesta y llama a carabinero. Tampoco le gusta que los niños anden en bicicleta, ni jueguen fútbol, ni nada. O sea, nada. Esto lo relata Mónica Rubio, una de las residentes también de la cuadra, que ayer salió a protestar contra la mujer. La estamos viendo ahí en imágenes con carteles. ¿Y qué dice el cartel? Dice señora Margot Arenas, déjenos vivir tranquilos. Queremos una vida tranquila, exactamente. Nos tiene harta más o menos. Oye, pero la señora es media amargota. Es muy amargada. Amargota. Mónica Guayo, otra persona, cuenta que la vecina tiene una peculiar rutina, dado que su casa aparentemente no tiene alcantarillado. Ups. Y ella sale a las 6 de la mañana y tira baldes de orina a las plantas. ¿Qué? No huelen. Por eso te decía que este, el tupido matorral tiene un olor, pero, uff, demasiado potente. Y además lo tiene bien tupido, parece que le hace bien. ¿Qué onda? Ella lo que quiere es efectivamente alejar a la gente de su casa, no tener ningún contacto con nadie. Vaya usted a saber, una señora ermitaña, que no, poco sociable, no tendrá capacidad de vivir en convivencia, porque en el fondo vivir en comunidad tiene eso... Oye, pero, ¿cómo es eso de que pasa un niño en patina y le molesta? ¿Por qué no se subía, sube el volumen del televisor? Ayer, cuando habían llegado tres patrullas de la 31 Comisaría de San Ramón al lugar, para vigilarla, fue una vecinal, Daniela Arriagada, el hombre que vive hace cuatro años en la casa contigua, a la mujer relataba esto. ¿Conmigo? Contigua. Con degua. Con ella. Con ella, guay. Dice el señor, cuando llegué a vivir aquí, hice un asado en el patio y ella me denunció de inmediato porque el humo le molestaba. Imagínate. Habría que hablar, ha sido un consejo con esa señora, la señora Margot. Eso es no entender lo que es vivir en comunidad. Uno se tiene que bancar nomás. Bueno. Claro, a veces hay exceso de problemas con los vecinos, pero no puedes decir nada porque tu vecino... Y además que ella, ella también molesta con sus hedores de plantas y orinas y cosas molestantes. Ella también, que di un descanso. Señora Margot, prenda a mujeres primero y levante el ánimo, piensa en otra cosa.